Bueno, muy bien, un saludo para todos. Bienvenidos a un video más de nuestro canal de YouTube. En este caso vamos a revisar cómo identificar los order blocks y utilizarlos de una manera correcta. Entonces pongan mucha atención, suscríbete al canal, dale al botoncito rojo y activa las notificaciones para que no te pierdas nada del contenido. Compártelo todo si crees que este le puede servir a muchas más personas. Voy a compartirles aquí la pantalla y vamos a empezar por lo que es la teoría del order block. Y para eso nosotros tenemos aquí, déjenme yo, abro la guía porque todo esto está planteado en nuestro curso presencial, en nuestro digital lobby, en absolutamente todo. Entonces aquí está la guía de TagTrade. Entonces la vamos a revisar completica hasta que lleguemos acá al order block. Acá está. Es una explicación buenísima. Entonces nosotros lo explicamos en muchos lugares y obviamente damos muchísimos ejemplos. Pero aquí está. El order block es, como su traducción lo indica, el bloque de órdenes que posiblemente los traders institucionales, bancos y sindicatos de trading utilizan o es el precio en donde meten sus órdenes para moverlo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, y para que lo identifiquen muy fácil, en un movimiento bajista, es la vela del color contrario, en este caso verde, ven que las velas son rojas hacia abajo. La vela del color contrario, antecito, justamente antes de generar la bajada. Ese es el order block. Entonces obviamente lo vamos a trabajar con un cuadro de GAN. Aquí está la configuración del cuadro de GAN. También lo pueden encontrar en nuestra zona de descargas en la página web. ¿Y cuál es el objetivo del order block? Revisar dónde metieron en promedio las órdenes los traders institucionales para nosotros, en caso de que haga un retesteo, volver a ingresar en ese nivel. Entonces, si ellos metieron órdenes de venta aquí y efectivamente generaron un movimiento bajista, les recuerdo que el movimiento tiene que ser limpio, no debe tener velas verdes aquí intermedias, para que sea un movimiento bien, bien, bien elegante. Y, segunda condición, el bajo debe ser más bajo que el anterior y en un movimiento alcista, el alto debe ser más alto que el anterior. Aquí tenemos un poquito de suciedad en la subida, aunque la ruptura sea limpia, la suciedad sea en la parte superior. Miren cómo el order block es la vela roja antes del movimiento de subida. Entonces, siempre muy claro esas dos condiciones. Que el movimiento sea limpio es lo mejor, para que no nos confundamos, porque a veces no sabemos si el order block quedó aquí, o quedó acá, o quedó acá. Mientras que si el movimiento es limpio, vamos a tener claridad en cuál es el order block. Y segunda condición, que el bajo que haga sea más bajo que el anterior, o el alto que haga sea más alto que el anterior. Muy simple, ¿y por qué la segunda condición? Y esa tiene que ser de las más importantes. Porque si el precio no es capaz de superar, en este caso, si no supera este movimiento anterior, pues la fuerza no fue lo suficientemente grande como para vencer a estos vendedores. Y entonces, no es un order block. Porque si, solo si, el precio rompe el movimiento anterior, o este máximo anterior, o este mínimo anterior, entonces, es un movimiento más fuerte. Y ese movimiento fuerte, posiblemente lo hayan hecho traders institucionales. Las rupturas normalmente las hacen los traders institucionales. Claro, hay falsas rupturas, como en cualquier otro movimiento. Pero normalmente, si la ruptura se da, que las velas cierren por encima, no las mechas, sino que las velas cierren por encima, de este movimiento anterior, nos va a dar una muy buena probabilidad de que sea un order block válido, y que el precio nuevamente vuelve y lo retestee. ¿Cómo funciona el order block? Es muy simple, vamos a atrasar con este cuadrito de GAN. Aquí están las configuraciones, lo único que tienen que hacer es copiar las igualitas. ¿Sí? Van a cuadro de GAN, en Trading View, y simplemente tienen que deshabilitar los que no están habilitados. ¿Ya? Para que les quede el cuadrito de GAN así. Entonces, vamos a trabajarlo, lo tenemos acá en varios ejemplos, y observemos. Por ejemplo, vamos a revisar este euro dólar. Miren el euro dólar aquí. Vamos al marco de tiempo diario. En un análisis completo, vamos a revisar lo que tenemos aquí. Voy a quitar esto. Entonces, nos vamos a enfocar en el order block. Miren lo importante de la estructura de mercado. Hace un alto, alto más alto que el anterior, y en este caso, al tener un alto más alto, también lo podemos verificar con el gráfico de líneas. Miren que este alto, efectivamente, es más alto que el anterior. Vuelvo al gráfico de velas. Este es el order block. Este que es la vela anterior al movimiento de subida, que hace un alto más alto. Sencillísimo. Entonces, ¿cómo lo voy a atrasar? Voy a utilizar el modo imán. Obviamente, con el cuadro de GAN. Del punto bajo al punto alto, de mecha a mecha. Coñendo toda la vela. Y voy a venir acá, al precio, a la configuración del cuadro de GAN, coordenadas. Y en el número 2, voy a empezar a subir la barra, o el número de barras. ¿Para qué? Para que se me corra a la derecha con perfección. ¿Qué sucede? Usted también lo va a poder trazar así, si quiere. O sea, por encimita. Pero es muy difícil que le quede preciso. Aquí necesitamos precisión. Es lo más importante. ¿Listo? Miren lo que sucede. El precio hace un retroceso. Y ese retroceso, por el momento, respeta el cuadro de GAN y posiblemente empiece a subir. Obviamente, aquí lo tenemos que confirmar el cuadro de GAN por sí solo. Pero, como igual que cualquier herramienta de trading por sí sola, no funciona y no es una vaina milagrosa. Usted tiene que tener una confluencia de herramientas. En este caso, las que nosotros utilizamos, como ustedes ya lo saben, es la línea de tendencia, el patrón, el FIBO, el soporte de resistencia, el cuadro de GAN, los números clave. Todo esto es muy importante. Entonces, en este caso, yo trazo el FIBO NACHI también para que lo vean cómo funciona en confluencia. ¿Y qué es lo que sucede? Miren que la parte del medio del cuadro de GAN es para nosotros lo más importante. ¿Por qué? Porque ese es el promedio perfecto, la mitad de la vela. Ahí es el precio perfecto. Nuestro interés es que las velas no cierren por debajo. Esto es un mechazo. Precio fue, vuelve y aparentemente tiene posibilidades de venir a esta zona superior. Nosotros no tomamos trades en los marcos de tiempo diarios. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, ya trazamos la línea de tendencia, obviamente. Trazamos lo que es el patrón. Aquí tenemos una M bastante, bastante clara. Obviamente, línea de tendencia, patrón. Nivel de soporte de resistencia, pues, está aquí. El 61.8, 78.6 del FIBO. Todo, tenemos absolutamente todo. Y un precio importante que es el 22.500, que es un precio lo más cercano a la mitad del cuadro de GAN. Lo importante es que el cuadro de GAN no sea superado. Si el precio supera este precio, por así decirlo, o sea, si cierra por debajo del cuadro de GAN, pues, efectivamente, no había un order block aquí, ¿sí? Y si no había un order block ahí, pues, entonces, el precio puede bajar. Ahora haría un bajo más bajo que este y se formaría un hombro cabeza a hombro esperando un punto alto para vender. Es muy, muy simple. ¿Listo? Yo trato, y muchas veces soy repetitivo en lo que les digo, porque trato de que quede bien explicado, que ustedes me entiendan. O sea, es difícil transmitir el conocimiento. Y si realmente ustedes me entienden, escríbanmelo ahí en los comentarios para ver si seguimos haciendo videos de este tipo, con las explicaciones de las herramientas, para que ustedes puedan aprender más. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí ustedes ya saben, me bajo un marco de tiempo más pequeño. En el marco de tiempo más pequeño, espero la pequeña reacción. Como ustedes pueden ver aquí en el marco de tiempo de 4 horas, miren lo que está sucediendo. Mínimos y máximos cada vez más bajos en el retroceso. ¿Y qué sucede en este momento? En este momento yo alcanzo a visualizar una línea de contratendencia, yo la podría mejorar de aquí. Ahí tengo una línea de contratendencia mejor trazada. Y miren lo que empieza a suceder en este momento. La línea de contratendencia se rompe. El precio cuando viene de la estructura alcista, rebota en la parte baja del cuadro de GAN, hace ahorita un alto más alto. Lo pueden observar en este momento aquí. Hace un alto más alto. ¿Qué necesito yo? Esperar a que me genere una vela roja. Y si este alto finalmente termina siendo más alto, o sea, voy a tratar de dibujarlo aquí. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Si este alto termina siendo más alto, tenemos un rompimiento hacia arriba desde una zona de compras. Para eso trazamos esta zona. Y podríamos trazar un nuevo cuadro de GAN para mirar este que es el order block. Entonces, en este caso, este sería el order block. Yo alargo un poquito, es lo que trato de hacer aquí. Y aquí, supongamos, ya podemos trazar el Fibonacci, supongamos, miremos aquí. Me falta la vela rojita, pero supongamos, supongamos que la siguiente rojita. Miren el 61.8 como conecta perfecto con la mitad del cuadro de GAN. Entonces, lo que estaríamos esperando para tomar un trade es que el precio baje aquí. Y de aquí, pues, tenga alta probabilidad de ir nuevamente hacia el menos 27. Venimos en una zona de compras importante en el euro dólar. El precio podría comenzar a subir y eso es lo que nosotros hacemos. Si ustedes ven nuestros videos de YouTube de análisis semanales, que a partir de la próxima semana, o sea, el lunes, 11 de enero, vamos a iniciar ya nuevamente con los análisis semanales. Van a poder encontrar una y otra vez este contenido con esta herramienta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que el precio aquí, venga a esta zona, obviamente colocamos el Stop Loss al final del cuadro, y el Profit a menos 27. Tenemos una relación de riesgo-beneficio de 2.27, que no compensa en este caso, recuerden que lo mínimo para nosotros es el 3 a 1, pero, pues, tengo varios ejemplos para mostrarles. En este caso lo voy a dejar ahí. Ya está. ¿Qué pasa si nos pasamos a un marco de tiempo? Miren qué vamos a tener. Vamos a tener una corrida sucia, eso es un movimiento hacia arriba, y miren qué tenemos, esta vela roja, esta vela roja, esta vela roja. ¿Cuál realmente es la vela en donde se colocaron las órdenes? No sabemos, es muy complicado. Entonces, por eso las corridas deben de ser limpias. Vamos a mirar aquí en Dollar Gem, y observen esto, marco de tiempo diario. Miren lo que sucede, en el marco de tiempo diario del Dollar Gem, tenemos un movimiento hacia abajo. Efectivamente, aquí está el cuadro de GAN, este es el order block. No hay una corrida muy limpia, pero, pues, ya, la experiencia le va diciendo a uno, que, pues, esta no fue, ¿sí? Está acá, es donde más me conectan las cosas, el 78.6 me conecta con la mitad del cuadro, y estoy esperando a ver. Miren que las velas no cierran por encima del cuadro, o sea, no hay problema, pueden ser falsas rupturas hacia arriba, y lo que estoy esperando es que en un marco de tiempo más pequeño, el precio cambie de estructura. Miren que aquí el precio está cambiando de estructura. Me está haciendo un bajo más bajo, va a haberlo en el marco de tiempo de cuatro horas. Obsérvelo cómo se ve, efectivamente, un bajo más bajo que el anterior. Y, pues, lo que tengo que hacer ahora, voy a quitar esta alerta, lo que tengo que hacer ahora es revisar, si este bajo, desde una zona de ventas, fue más bajo que el anterior, pues, entonces, esta corrida es limpia. ¿Cuál es el order block en este caso? Mirenlo, aquí está, en la vela verde, antes del movimiento bajista. Aquí lo tengo. Y voy a trazar el Fibonacci desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y voy a revisar cuál es el precio que me conecta con el Fibo. Aquí tengo que la parte superior del cuadro de GAN me conecta con el 61.8, tengo un precio de 103.894, que se acerca mucho al 103.900, y ahí es donde yo pondría una orden pendiente. En este caso, tenemos, básicamente, un Fibonacci que está al final del cuadro de GAN, en este caso, el stop loss iría al 100. El Fibo, y vamos a ver si compensa, en este tipo de operación, que se puede trabajar aquí, al 100 del Fibo, y al menos 27, 2.45, no compensa la posición. Entonces, tocaría buscar otra oportunidad. En el caso, digamos, del USCAD, tengo una posición pendiente. Vamos a ver si el precio da ahí. Y observen lo que sucede. O también tenía acá el marco de tiempo diario. Miren cómo se ve claramente aquí el cuadro de GAN, el 61.8 conectando con la mitad del cuadro de GAN, y el precio rebota ahí. Entonces, vamos a ver, en el marco de tiempo diario, cómo ubicar esas zonas de oferta y demanda muy, muy simples, simplemente trabajando lo que son los niveles del cuadro de GAN o del order block, como ustedes lo quieran llamar normalmente. Esos movimientos son súper, súper importantes, y se los voy a mostrar. En el Libra Gem, por ejemplo, miren el movimiento hacia arriba. Obviamente, no siempre regresa a tocar el cuadro. Es muy importante que ustedes entiendan eso. No siempre regresa. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo donde no regresó. Miren que aquí hace un alto más alto. El precio viene aquí. Yo trazo el cuadro. Miren que el precio no regresó al cuadro de GAN y ahora hizo un alto más alto. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Pues muy sencillo. Borramos este. Ahora tenemos un alto más alto y lo que vamos a hacer en este momento simplemente es trazar un nuevo cuadro. Y aquí lo tenemos el precio. Respeto perfecto el cuadro de GAN. ¿Sí? Teníamos obviamente el Fibonacci, la línea de tendencia, toda la cosa. Y me voy a un marco de tiempo más pequeño y en ese marco de tiempo más pequeño esperaba lo que era la reacción del precio. Como ustedes pueden ver, en el marco de tiempo de cuatro horas, teníamos mínimos y máximos cada vez más bajos. El precio, boom, hace un alto más alto. Miren aquí lo que les digo de los movimientos sucios. Este es un movimiento sucio. Pero ¿cuál es más importante? Esta vela roja es la más importante. Y ahí tenemos que nosotros ganar un poco de experiencia para trazar esto. Recuerde que el hecho de ver este video no quiere decir que usted vaya a salir inmediatamente a trabajar todos los cuadros y que sea la herramienta. Porque me sucedía a mí, me sucedió muchísimas veces. Pensaba yo, aprendí una nueva herramienta, aprendí una nueva cosa, y ya, me olvidaba de todo lo demás. Y trataba solamente de utilizar esa herramienta para poder buscar resultados y así no es. Si esta herramienta a usted le sirve y la puede acoplar a su sistema de trading, es maravilloso. Pero no quiere decir que el order block o el Fibonacci o todas esas herramientas de maneras separadas sean el milagro que usted está buscando para volverse rentable. Recuerde que todo es confluencia. Usted tiene que buscar donde la mayor cantidad de herramientas le conecten. En el caso de nosotros, y vuelvo y lo repito, la estructura, la línea de tendencia, el patrón, el Fibo, el soporte de resistencia, el order block, el número clave. O sea, hay varias cosas en las que nosotros tenemos que empezar a trabajar para que esa confluencia nos dé. Y lo más importante, siempre arriesguen un porcentaje pequeño y fijo de su cuenta y por favor, por favor, ejecuten su plan de trading a perfección. No se metan porque otro le dijo, no se metan porque se la inventó, no se metan por necesidad de entrar al mercado. Solamente ingresen una posición cuando su plan de trading se lo diga. Compruebe su plan de trading. O sea, todo esto yo lo repito muchas veces porque es importante. Miren aquí, precio sube, luego retrocede perfecto la mitad del order block, perfecto donde conectaba absolutamente todo. Miren el V1H78 y miren el precio cerrado de 800. Creo que ahí se muestra con perfección que ese precio era el más indicado para colocar una orden de compra. Como lo vemos ahí, ejecución perfecta y boom, movimiento hacia arriba. Menos 27, primera parada, 1.61.8 segunda parada y por eso es que aparecen esas velas rojas ahí. Las personas liquidan y el precio pierde velocidad. ¿Hasta dónde podría llegar este precio? Obviamente ustedes ya saben cómo lo trabajamos nosotros. Hasta el menos 27, más o menos al 1.41.800 es el precio final de llegada de este Libra Yen. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para practicar esto? Muy simple, váyanse al marco de tiempo diario o semanal, al marco de tiempo que ustedes utilicen como marco de tiempo principal para ver la estructura y todas estas cosas y empiecen a ver cuándo funciona y cuándo no funciona. Recuerden que todo está en probar las cosas. No se trata simplemente de aprenderlo y salir a trabajar en una cuenta real porque ese es un error muy común y frecuente. ¿Listo? Entonces, ustedes se pueden venir acá y revisar, por ejemplo, el Libra Yen en este movimiento bajista, por ejemplo. Entonces, miren que aquí hace un movimiento hacia abajo bastante fuerte y el precio no regresa al order block. Entonces, ese no fue válido por el momento. Después, si vuelve y lo toca, pues es válido. Eso es muy importante y no es más sucedido ahorita. No es necesariamente válido. Si aquí usted está viendo esto como order block, está viendo esto como order block, el precio tiene que hacer la corrida limpia y retroceder inmediatamente a buscarlo. Ahí es donde es válido. Si vuelve y lo busca por acá, 40 días después, ya no es válido. O sea, no es válido. Tiene que ser inmediatamente. Pues, de la manera en que nosotros lo utilizamos. Aquí hay otro order block. Precio viene. Retestea perfecto la zona del order block y otro movimiento hacia abajo. ¿Sí? Entonces, todas estas herramientas usted las tiene que empezar a probar, a probar y a probar una y otra vez hasta que tenga la confianza. Miren lo que sucedió aquí. Movimiento hacia abajo bastante, bastante claro. Deja su order block y aquí tiene una reacción. Esa reacción es de mechas. Muy posiblemente, en un marco de tiempo más pequeño, hayan dado algún tipo de entrada. Puedo venir aquí y revisar miren lo que sucede y efectivamente dio entrada y se rebota en la zona del order block. Luego, ¿qué hace? Hace un bajo más bajo. Mírenlo cómo va. Pega, jode, tan, tan, tan. Boom. Efectivamente, bajo más bajo. Ahí, cuando hace el bajo más bajo es que nos confirma que ha respetado la zona del order block. Ha comenzado en un marco de tiempo más pequeño en estructura bajista y trazo yo. Voy a trazar el order block en un marco de tiempo diario. Como último ejemplo para que lo podamos revisar bien. No me gusta hacer videos ya muy largos para que ustedes no se me aburran en este tipo de cosas. Movimiento bajista, trazo el order block en la zona que tenía planteada. Tarán, aquí está, ¿sí? Y observe muy bien. Tengo que ir a buscar en un marco de tiempo más pequeño ese order block. Traten de no irse muy hacia atrás. Miren cuando el precio rebota en esa zona. Miren cuando el precio finalmente hace un bajo más bajo. Aquí está, este es el movimiento. Y observe, le voy a replay aquí para que usted lo pueda ver bien como él vuelve a esa zona. ¿Sí? Trazo el order block cuando me hace un bajo más bajo. Trazo el order block. ¿Sí? Y miren como el precio retrocede hasta ese nivel del order block. En este caso no llega a la mitad. listo, perfecto. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió. ¿Dónde estaba la confluencia de todas las cosas? Alargo un poco esto. Me conecta con el precio de 200, 136,200. Ahí era donde tenía yo que poner la orden. Voy ahí. Están, 136,200. El stop loss en la zona al finalizar el order block. 18 pips de stop loss y el menos 27 como zona de beneficio. aquí está a 90 pips. 18 pips de stop loss son 90. La relación de riesgo-beneficio es 5 a 1. Es una buena relación de riesgo-beneficio. Realmente el precio no alcanza a tocar. Le falta un milímetro para que lo toque. Sí, voy a ver cuál fue la máxima de esta vela. El high fue en 167 y no, no, no alcanza a llegar aquí el high de esta vela. 167, le faltaron 4 pips para llegar, pero bueno, ahí está. Es una precisión impresionante. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que la mitad del order block es la parte más importante y cualquier zona dentro del order block es válida. A veces el precio no retrocede, miren que aquí el precio de este order block no retrocedió, está ahí. Luego, el precio lo hace, viene, no retrocede de una, ah, sí, sí retrocedió de una, aquí lo podemos ver. Si un alto más alto, retrocede, perfecto a la mitad del order block y ahí nosotros podemos ver cómo viene este aquí, ahí trazamos el Fibonacci, 61.8, 78.6 y boom, el precio arranca. Entonces, el order block es una herramienta que le puede servir a usted para confirmar muchísimas cosas, pero también tiene que tener en cuenta que no es que sea la solución a sus problemas. En este caso, observemos cómo está el programa Franco en un movimiento bajista, bajo más bajo que el anterior, este es el order block. Por ahora, pareciera que perfora, pero recuerden que las mechas no son importantes mientras no cierre por encima. Estoy esperando un cambio de estructura en un marco de tiempo más pequeño, que en este caso se estaría dando en el marco de tiempo de cuatro horas. Aquí está, bajo, 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 más bajo. Ese sería el order block nuevamente y yo simplemente lo trazaría para ver si el precio trazando el Fibonacci me conecta en ese nivel. Recuerde que las cosas le tienen que conectar. Si no le conectan por ahí no es. ¿Listo? Miren, aquí está más o menos un nuevo retesteo en esta zona, 61.8, podría dar una buena oportunidad de venta hasta el menos 27. Esa es la forma. Recuerden, esperen a que llegue al order block diario y en un marco de tiempo más pequeño, sea de cuatro horas, una hora, cambio de estructura, nuevamente order block y ahí va. ¿Qué es lo que nosotros siempre tratamos de mostrarles a ustedes? El sistema. El sistema de fearless múltiple de confirmación, aquí lo tienen completico, miren lo que hacemos, marco de tiempo diario, estructura, línea de tendencia, patrón, Fibo, order block. Miren que el order block es simplemente una herramienta adicional de todo lo que se utiliza para encontrar la zona. No te metes en este marco de tiempo, cuando llegue a la zona vayas a un marco de tiempo más pequeño, aquí busque un cambio de estructura, nuevamente Fibo, order block, soporte resistencia, número clave, tome un trade en este marco de tiempo es la opción del stop-order block y el profit a menos 27. Pruébelo la suficiente cantidad de veces para que usted confíe en el sistema y pueda empezar a tener esos resultados positivos. Los espero en el 2021 nuestros entrenamientos presenciales en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, todos nuestros workshops que van a ser algunos virtuales o otros presenciales para que no se los pierdan el contenido de nuestro canal los lunes en el análisis de mercado, los miércoles en Facebook a las 9 de la mañana, este año vamos a tener horario todo a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana lunes, a las 9 de la mañana miércoles y nuestros estudiantes obviamente las sesiones a las 9 de la mañana como las venimos trabajando. No se pierdan nada de nuestro contenido, suscríbanse al canal aquí de la campanita y compartan el video si creen que esto le puede servir a muchas más personas. Nos vemos en una próxima antes de un llegar a Tag Trade y escríbanme qué más quieren que hagamos videos porque estoy que me grabo. Un saludito para todos. Chao, chao. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias.